La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarrolló un operativo contra los expendedores de estupefacientes en el barrio Corea del municipio La Dorada. La operación llevada a cabo con 100 hombres de la Policía Nacional contó con el apoyo de la Fuerza Aérea, logrando intervenir masivamente el sector de los lavaderos. Colindante con el río Magdalena, las viviendas ubicadas tenían una facilidad para muchos de sus expendedores. Así, se podían fugar de las autoridades, por eso se contó con el apoyo de un helicóptero que vigilaba desde el aire las acciones en tierra. La misión era capturar a los principales expendedores de sustancias estupefacientes del sector que por más de 50 años se habían instalado en el barrio. Tras nueve meses de investigación, vigilancias, interceptación de líneas telefónicas, seguimientos de objetivos, investigadores de la Policía Nacional y de Inteligencia lograron ubicar a los principales expendedores de sustancias estupefacientes del lugar. Durante muchos años, una familia se había apoderado del comercio de drogas ilícitas. A pesar de los constantes operativos y capturas, esta estructura delincuencial mutaba a sus líderes, creándose una descendencia delictiva. Actualmente, ese liderazgo estaba bajo alias Braulio, quien finalmente fue capturado en desarrollo del operativo. Junto a él, fueron también capturados sus principales colaboradores, con el experticio suficiente para la venta estupefacientes y evadir las autoridades.